y no sé si lo sabes bien pero las escobetillas es una chelada para lavar trastes del metate el molcajete para la salsa no ya ves que antes no había fibras, había pura escobetilla y ahorita cualquier gente te dicen cuántas, cuánto me las vendes un día fui para matar a mi tía, le voy a matar a mi tía, le voy a matar a mi tía, le voy a traer a otra gente allí digo cuánto queda por una, digo cuánto queda por una y le dije, le dije, no te voy, te lo voy a venderle era nomás, ha chulado, no? y estas las talesitas están, ahí están bonitas más que la gente es maña, tiene que ya puras pinches esas, puras de esas fibras, si pero ya la carne es más de su gobierno el gobierno que está sacando un desmadre de eso ay tío, que las escobetillas son una chulada, porque eso no hace mal a ver, en San José vienen todos los islas, el mismo gobierno todos esos, han hecho esos desmadres entonces el desmadre han hecho ahí, todos los presidentes los presidentes hacen eso y si, si, si maquetes tenéis, a ver qué, 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 qué yo me dijo, no, yo me dijo, yo me dijo, es ni para jugar de bolada, ni nada no, no, está difícil y esa vez me trajo el de este peñado, es el peñado de chirres, aquí abajo gracias gracias y por ejemplo cualquiera que llevan un orden y no puede sacar otra que va abajo porque el otro la detiene la otra detiene como estos diositos de volantes están ordenaditas y están ordenaditos de la regulada pero no está tan bien esperando y 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 la gente que trabaja le le va bien le busca y cuando dijo no pero si puedes mejor estudiar ya después cuando termines la escuela los que terminan les pagan más o menos bien bien y donde está ya pero es que está más lejos de este ahorita hay escuelas en línea también estudios de tu casa internet tienes que tenerlo para que hagas tus parejas tus trabajo y eso eso es el que tienen es un salón de inés y menta gente porque gente y puede ser de sus familias y y y y y y y y la primaria y 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